y qué onda mi gente becha de youtube bienvenidos una nueva vez a este su canal tecno charlis bien señores en el día de hoy les comparto la última actualización del whatsapp estilo iphone para nuestro dispositivo android y también trae algunas nuevas cositas y errores corregidos así que pasamos con la intro y seguimos y bien mi gente pero antes que nada vamos a mandar un saludito rapidito para mi gente pese a que van a seguirme a mi página de instagram así que le dejo mi instagram y para que vayan y me sigan también mi página de facebook y mi canal de telegram así que saludito para camina garcía lety silva leonardo fernando exiliado humberto coca es seguir de arena nova y que terreno no va sea así mismo feliz tejada danos y saludito para brian gamer así que ya ustedes saben gente delen para allá a seguirme pero de una y bien mi gente que de nuevo trae esta nueva versión de whatsapp recuerden que los link de descarga se los estaré dejando en la descripción de este vídeo que lo llevará al segundo canal donde van a ver todos los cambios que trae esta nueva actualización y también ahí están los links de descargas en ningún tipo de acortadores así que mi gente delen para el segundo canal charlis droid donde estarán todos los mod de whatsapp así que delen para ya